Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman y Demet Özdemir, considerados uno de los actores más populares de Turquía, eran una de las parejas más queridas del mundo de la televisión. El dúo, que se unió por primera vez en la serie de televisión Erkensikus, que comenzó en 2018, ganó una gran base de seguidores tanto con sus actuaciones en el escenario como con sus amistades fuera de la pantalla. Sin embargo, la relación de esta hermosa pareja se volvió problemática con el tiempo y finalmente se separaron. Su separación provocó una gran repercusión tanto en Turquía como a nivel internacional. Muchos fans se entristecieron por la separación de Kan Yaman y Demet Özdemir y comenzaron a tener esperanzas de que estos dos volvieran a estar juntos. Los seguidores del dúo apreciaron su armonía escénica y su amistad en la vida real, y expresaron que esta separación les rompió el corazón. Ambos actores firmaron diferentes proyectos tras su separación. Kan Yaman adquirió una gran reputación a nivel internacional y participó en importantes proyectos en Italia. Demet Özdemir continuó su carrera con éxito en Turquía. Pero pase lo que pase, la pregunta que ronda alrededor del dúo es, ¿volverán a estar juntos? Según informes recientes de los medios, la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir ha comenzado a mejorar nuevamente. Ambos jugadores mantuvieron el respeto y la amistad mutuos. También se enviaron mensajes de apoyo mutuo en las redes sociales, lo que fue una señal de esperanza para sus fans. Sin embargo, en lugar de revelar más detalles sobre su vida privada, ambos actores parecen preferir centrarse en su trabajo. Por este motivo, todavía no está claro si Kan Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos. A los fanáticos les encantaría ver a este hermoso dúo reunirse nuevamente y verlos juntos en un proyecto. Sus actuaciones escénicas y su química siguen fascinando al público. Además, ver su amistad en la vida real hace felices a muchos fans. Como resultado, los fanáticos de Kan Yaman y Demet Özdemir esperan con esperanza que estos dos talentosos actores se reconcilien y se reunan en el escenario. El tiempo dirá si los dos se unirán. Sin embargo, esta espera es un indicador de que los fanáticos quieren, y apoyan que esta querida pareja se una. Demet Özdemir y Kan Yaman, considerados una de las parejas más queridas en el mundo de la televisión turca, sus fans se extrañaron después de su separación y esperaban con esperanza su reencuentro. Sin embargo, durante mucho tiempo se pensó que era imposible que el dúo, especialmente Demet Özdemir, diera un paso en este tema. Sin embargo, acontecimientos recientes han reavivado estas esperanzas. Demet Özdemir era conocida como una persona que protegía estrictamente su vida privada y se mantenía alejada de las cámaras. Sin embargo, en las últimas semanas, la actividad en las cuentas de redes sociales de Demet ha llamado la atención. Especialmente algunas de las fotos y mensajes que compartió en su cuenta de Instagram aumentan la posibilidad de hacer las pases con Kan Yaman. Demet Özdemir escribió donde quiero empezar de nuevo debajo de una foto reciente que compartió. Esta nota fue interpretada por sus fans como un pedido de reencuentro con Kan Yaman. También se notó que Demet hizo referencias a sus viejos recuerdos y relaciones en algunas de las historias que compartió. Estos acontecimientos crearon un gran entusiasmo entre los fans de Demet Özdemir, quienes pensaron que ella estaba emocionalmente abierta a regresar a su relación anterior. También se espera con impaciencia cómo responder a Kan Yaman a estas señales de Demet Özdemir. Ambos actores han conseguido un gran éxito en sus últimos proyectos. Sin embargo, los fans siempre extrañaron los días en que estaban juntos. Por tanto, este emotivo paso de Demet Özdemir parece aumentar la posibilidad de que la pareja vuelva a unirse. Como resultado, estos acontecimientos en las cuentas de redes sociales de Demet Özdemir entusiasman a sus fans al aumentar la posibilidad de su reconciliación con Kan Yaman. Se espera con ansias qué pasos darán ambos actores respecto a sus relaciones afectivas y su vida privada. La perspectiva de un reencuentro entre una de las parejas más queridas de la televisión turca sigue generando gran entusiasmo entre los fans. Demet Özdemir y Kan Yaman, una de las parejas separadas de las que más se habla en la televisión turca, han estado en la agenda con frecuencia últimamente. El dúo, que permaneció en silencio durante mucho tiempo y compartió poca información sobre su vida privada, finalmente logró atraer la atención de los medios y sus fans. Esta vez, el paso dado por Demet Özdemir sorprendió a todos. Demet Özdemir realizó una visita sorpresa a Budapest el pasado fin de semana. Entonces, ¿cuál fue el motivo de esta visita sorpresa? Todo empezó cuando Kan Yaman se enteró de los planes de Budapest. El famoso actor Kan Yaman ha participado recientemente en proyectos internacionales y se eligió Budapest como lugar de rodaje para un nuevo proyecto. Kan Yaman entusiasmó a sus fans compartiendo frecuentemente publicaciones desde Budapest. Sin embargo, esta vez llegó el momento en que Demet Özdemir tomó medidas. Özdemir decidió ir a Budapest con un amigo, y compartió una foto del hotel donde suele alojarse Kan Yaman. Debajo de la foto, estamos fascinados por Budapest. La rebaja supuso una gran sorpresa. Esta visita sorpresa llamó la atención tanto de los medios como de los fans del dúo. La visita de Demet Özdemir a la ciudad donde se encuentra Kan Yaman provocó especulaciones sobre el futuro de su relación. El hecho de que ninguno de los jugadores hiciera declaraciones sobre esta visita en sus cuentas de redes sociales aumentó aún más la curiosidad. Demet Özdemir y Kan Yaman siguen guardando silencio sobre su relación. Sin embargo, esta visita sorpresa planteó interesantes interrogantes sobre cómo se desarrollaría la vida privada de la pareja. Después del encuentro en Budapest, los fanáticos tienen la esperanza de que ambos actores reconsideren su relación y se reúnan. Seguiremos siguiendo la evolución de la relación de Demet Özdemir y Kan Yaman, una de las parejas más populares de la televisión turca. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.